Sí, quizás lo vimos un poco mejor porque Jardine dejó de experimentar tanto, sobre todo en el centro del campo, y utilizó a los que le han dado rendimiento en los meses anteriores y en los torneos anteriores. Puede ser que por eso mejoró un poco el América, aunque no termina de convencer, ¿no, Claudio? Sí, está regresando Jardine a la formación que le dio resultado de salir bicampeón, ¿no? Porque había intentado línea de cinco y, bueno, lamentablemente se le han lesionado jugadores importantes, ahora recientemente Brian Rodríguez, y llamó la atención también la dupla que utilizó en la central, ¿no? Con Juárez y con este Vázquez, ¿no? Este muchacho que lo hizo muy bien, Miguel Vázquez. Dejó en la banca a Dagoberto, que lo venía poniendo del lado derecho, ¿no? Y ahora ingresó a Kevin Álvarez. La verdad que no se vio mal. Ahí veíamos el gol donde se equivoca el chicote Calderón, porque no marca bien, en lugar de marcar por dentro. Pero bueno, América emparejó. Creo que está mejorando cada vez más. El casino lo veo bien. Y otra vez a esa Diego Valdés, que está dejando muchas cosas ahí por mejorar, ¿no? O sea, realmente tiene que meterse más en ritmo. Aparte también el arbitraje fue polémico, ¿no? Porque Cesar Arturo Ramos creo que dejó ir muchas ahí, por ejemplo, un penal que comete Andrés Guardado. ¡Dilo, Claudio! ¡Dilo de Jonathan! Bueno, voy a hablar a favor de la América. ¡Dilo de Jonathan! Cuando Santos, ¿no? La barrera que le pone por atrás a Mendoza, la verdad fue criminal. Y ahí se equivoca el árbitro. ¡Ah! Me creía que no lo ibas a decir. Martín Zúñiga, lo peor es que aunque la América mejore un poquito, no le da para ganarle a unos Pumas que llevan cuatro partidos consecutivos sin ver la derrota. Pumas le ganó, ¿eh? Pumas le ganó. León, dices tú. León, perdón, León, eso es. León contra León de León de Eberica. Pumas le ganó 1-0, efectivamente. La cuestión, que de tres partidos en nueve puntos posibles, solo ha conseguido dos el equipo de Jardine. Y al técnico se le ve tranquilo. Oye, ¿tú estarías tranquilo? Porque yo no. Pues es que creo que ha creado demasiada espalda para aguantar todas las críticas. Precedido de un bicampeonato, yo creo que sabe bien que él confía en su equipo. No estamos en el día a día, no sabemos cómo lo está viendo él en el día a día. A lo mejor él confía más. En la lejanía, yo te voy a decir lo que siento. Yo era de los que el torneo pasado, cuando América no jugaba bien, que fue la mayoría del torneo, ganaba. Y siempre decía, este equipo es para ser bicampeón. Este equipo a mí me gusta porque al final encuentra cómo ganar. En este torneo inicié mencionando algo muy similar, pensando que América para estas fechas ya estaría embalado nuevamente de cara al cierre del torneo. Y que probablemente ya en la liguilla siempre se convierte en el caballo que todos conocemos, que es uno de los equipos a vencer. Ahora comienzo a tener mis dudas. Con la mejoría que ya menciona Mariano, independientemente de eso, sí comienzo a tener ciertas dudas. Porque en el individual no los veo bien en muchas zonas. Y creo que eso, lo que hace fuerte un equipo como el América en las finales, es que individualmente se enganchan y sacan los partidos. Por eso es que al final de cuentas, jueves bien o jueves mal, sacas el resultado. Y hoy en día no lo veo así. No lo veo así. Faltan algunos partidos todavía y veamos si la sinergia en las finales los lleva a ese lugar, ¿no? Que normalmente te ayuda a los equipos grandes salir adelante. Pero en este momento ya me comienzo por... Pero es imposible. Es imposible que individualmente den todo el 100%. ¿Por qué? Porque no tienen la confianza necesaria, porque no están en el once titular, porque Valdés no retoma el ritmo, es imposible, porque Henry Martin tampoco está al 100%, porque Yardine tampoco cuenta con él al 100%, porque el técnico está haciendo probaturías, no le sale nada y se está equivocando. Pero no son probaturías, Clau. Lo dije aquí y te acuerdas, Mariano. ¿Qué dijiste? Te acuerdas, seguramente. Lo dije aquí en el entretiempo. A ver, aprescame la memoria. Dije, cuidado porque el vestidor no está bien. No, pero esas son especulaciones, Clau. Cuidado porque hay jugadores que se sentían titulares y no, no, no son especulaciones. ¿A ti te consta? ¿No estuviste en el vestidor? Y acuérdate nuevamente. ¿No has estado en el vestidor de la América? ¿Te consta que están peleados? Acuérdate cuando salta. No, pero cuando salte la noticia y te la creas, acuérdate de mis palabras. Pero es que entonces es especular. Porque por algo lo digo. O sea, pero eso te digo, si tienes tu información, verás, yo confío en ti como periodista. Sé que tienes mucha capacidad y que si dices algo es porque tienes conocimiento de. Pero hasta que no salga la luz o podamos comprobar que no hay un buen ambiente en el vestidor de América, me parece que es especular. Yo creo que hay muchas cosas alrededor que pueden generar un mal ambiente. Una de ellas, Claudia, las derrotas. Eso es evidente. Pero después creo que lo de Yardine ha intentado moverle. Hay jugadores que no están a su nivel, que no estaban a su nivel, que están lesionados. No lo ha hecho por decisión propia, sino por necesidad.